Amigas y amigos, vamos ahora con los amigos y amigas del signo de Scorpio. Feliz año, lleno de mucha buena vibra, de mucha prosperidad, de mucho éxito. Deseándoles siempre lo mejor. Deseándoles siempre, siempre lo mejor. Que tengan días productivos. Que este año sea mejor para ti. Veamos. Amigas y amigos del signo de Scorpio. Siete de copas. Ocho de bastos. El carro de Hermes. La palabra tiene fuerza y tiene poder. La palabra tiene fuerza y tiene poder. Amiga y amigo del signo de Scorpio. Aunque tú no creas. Comenzaste esta primera carta con el número siete. Y con el número ocho. Y con el carro de Hermes. Y con el carro de Hermes. Definitivamente lo que está escrito no se borra, ¿no? Eres el hijo de la suerte. Eres la hija de la suerte. Eres la hija de la prosperidad. Mira, Scorpio, 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 no vibres en consonancia con la energía tóxica. No vibres en consonancia con la gente mala. No vibres en consonancia con la gente complicada. No vibres en consonancia con la gente mala. Tú vibras en positivo. Tienes a Dios contigo. ¿Quién contra ti? Mientras tres. Tres personas para no decir el nombre común que debería decir que están criticando millones y millones de energías positivas entran a tu casa. Entran a tu vida. ¿Me explico? Entran a tu vida. Porque tú eres una persona que le haces el bien a la humanidad. Hágale el bien a la humanidad. Y te voy a ser franco y me vas a perdonar con lo que yo voy a decir. Y quizás suene un poco petulante o suene un poco drástico. A veces ayudar a todo el mundo trae complicaciones y depende porque tú quieres ayudar a la humanidad. Tú quieres ayudar a tu familia, quieres ayudar a tus seres queridos, quieres ayudar a tu gente. Pero la misma gente te paga mal. La gente ve cuando tú le pones lo bueno en la mano, te aman, te quieren, te idolatran. Pero libre Dios, hagas algo que cause un dolor o una tristeza a esa persona. Te odia para toda la vida. Te odia para toda la vida. Entonces, dice tú no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Perdóname, escorpiano, pero fíjate. Nadie sabe cuánto te ha costado a ti poder levantarte. Nadie sabe cuánto te ha costado a ti poder tener lo poco, lo mucho que tú tienes. Nadie se imagina cuánto sacrificio has dado tú para poder lograr tener lo poco, lo mucho que has podido tener. Y te digo una cosa. Este periodo, el número seis de escorpión es oro. Mírame el número seis de escorpión es oro. Ok, ahora fíjate, esto habla escorpiano, escorpiana, que tú te vas a mudar. Te viene una mudanza, te viene un cambio, una residencia, te viene un viaje importante. Perdóname, pero esto habla de una bendición que llega a tu vida. Una gran suerte, la suerte te busca. Tú te vas a bañar con el dinero. Tú te vas a bañar con el dinero. Pero veamos el sumo sacerdote. Hablarás con Dios. La templanza, la bendición del cielo. El siete de oros, la riqueza y la abundancia. La riqueza y la abundancia. Escorpiano y escorpiana. O sea, tú vas a hacer tu negocio. Tú vas a tener tu prosperidad. Tú vas a montar tu camino. Tú vas a abrir caminos. De la noche a la mañana, mucha gente te va a aportar, te va a ayudar, te va a respaldar. Va a confiar en tu talento, va a confiar en lo que tú haces, va a confiar en lo que tú crees. La gente va a confiar en ti, escorpiano. Copas, la felicidad. El rey de oros, la grandeza. Seis de oros, la gratitud. La bendición del dinero, la bendición del dinero. Esto habla la bendición del dinero, la riqueza. Vas a viajar, te viene un viaje largo por carretera. Yo te veo entrando a un templo espiritual, te veo entrando en un templo religioso. De repente los caminos se te abren. De repente los caminos van a ser positivos para ti. Veo haciendo negocios. Te veo haciendo negocios. Entonces yo veo que tú vas a comenzar una vida nueva. Vas a comenzar una vida nueva. Algo que te va a traer una gratitud. Es una riqueza. Yo te veo haciendo una riqueza a ti. Claro. Es algo grande que viene para ti. Es algo grande. Tú dudas de eso. Tú dudas. No es escorpiano. Es una bendición que viene para ti. Es un regalo que viene para ti. Es un regalo que viene para ti. Es una bendición que viene para ti. Entonces veamos. Es una bendición. Veamos. Veamos. En la parte de tu salud. Veamos. La emperatriz. La riqueza. La abundancia. El rey de oros. Mudanza. Cinco de copas. En la parte de tu salud. Tú te vas a hacer un tratamiento médico. Vas a salir. Victorioso. Victoriosa. Yo veo que tú vas a salir victorioso. Victoriosa. Veo como un regalo que viene para ti. Es una grandeza. Es una grandeza que viene para ti. En la parte de tu salud. Yo veo que tú vas a ir a un médico. Yo sé que muchos de repente están enfermos. De repente otros. Puede que tengan un problema de salud. Otros. Tengan un quiebre de salud. Pero aquí habla. Muchos van a estar felices. Otros. Van a pagar dinero para hacer su tratamiento médico. Y hay otros. Que van a tener la oportunidad. De. Hacer ejercicio. Darse tratamiento médico. Yo te veo escorpiano. Algo grande viene para ti. Algo grande viene para ti. Algo maravilloso viene para ti. Vas a hablar con Dios. En la parte económica. La suerte llega a la puerta de tu casa. La suerte te busca. Oro. La riqueza. La abundancia. Siete de oros. El carro de Hermes. Una bendición. Una bendición para ti te viene. Una bendición. Viene para ti. En la parte económica. Muchos. Van a hacer negocios. Otros. Van a montar empresas. Van a invertir. Y hay otros. Que se van a ir de viaje. A disfrutar con su familia. Con la novia. Con el novio. Con los seres queridos. Yo veo que tú te vas a enfocar. Te vas a enfocar en tu estabilidad económica. En tu estabilidad económica. En tu grandeza económica. En tu bendición económica. Pero laboral. Vas a recibir la ayuda de una persona muy especial. Que te va a levantar. Una persona muy especial te va a levantar. Veo haciendo negocio. Compra y venta. Compra y venta. Compra y venta de productos. Siete de copas. Veo que tú. De la noche a la mañana. Vas a tener una gran oportunidad. Con un importante negocio para ti. Es un gran negocio que viene para ti. Es una gran bendición económica que viene para ti. O sea. Algo grande viene para ti. Algo grande. Entonces busca la manera. Busca la manera de reinventarte. Busca la manera de reinventarte. Para que tengas la estabilidad que tanto te mereces. Para que tengas la estabilidad que tanto te mereces. Veamos. En la parte del amor. Vamos a ver la parte del amor. Siete de oros. En la parte del amor. Cuatro de copas. La carta de la justicia. Yo veo que en el amor hay muchos. Están apoyando, respaldando, resguardando al gran amor de su vida. Al gran amor de su vida. Entonces. Otros aquí. Dedicándose a crecer en la familia. A levantarse en la familia. A evolucionar en la familia. Y hay otros. En el amor. Tienen un tormento emocional. Tienen un tormento emocional. Tienen un tormento emocional. Entonces. Amiga y amigo del signo de escorpio. Veamos. En la parte. Solteros. Oro. Se ve dinero. Copas. Dos de copas. La carta de la fuerza. Veamos. Solteros. Yo veo que aquí que tú vas a luchar contra una persona complicada. Vas a luchar contra una persona bastante complicada. Una persona bastante complicada. O sea, hay una persona que te reta. Que te va a retar. Como para querer desplazarte. Para querer tumbarte. Copas. Solteros. De casas. Tendrás matrimonio. Tendrás una unión matrimonial. Tendrás un compromiso matrimonial. O. Oros. De repente. Haces una gran inversión. Fíjate. La salud me llama mucho la atención. Porque la salud. Yo te veo hoy. De repente un dolor intercostal. Dolor en el colon. Un dolor en el estómago. Un dolor de cabeza. Cancelado y transmutado. Cómprate tu pastillita. Que te mande tu médico. Tómatela. Para que no tengas ningún tipo de problema. Para que no tengas ningún tipo de malestar. Tómate tu pastillita. Para que. Tengas tranquilidad. Emocional en tu vida. Entonces. Para que tengas paz. En la parte de los divorciados y divorciadas. La carta del diablo. La carta del diablo. Aquí habla. Amiga y amigo del signo de Scorpio. En la carta del diablo. Hablas cuando la persona. Divorciada y divorciada. Está viviendo la vida alegre. Ya no le importa absolutamente nada. Ya no quiere absolutamente nada. Ya no necesita absolutamente nada. Ya no requiere nada en la vida. Está luchando solo. Sola. Con lo poco. Con lo mucho que tiene. Espada. Muchos. Han roto su vida emotivo o sentimental. Han tenido. Quiebres emocionales. Hay muchos que a nivel emotivo o sentimental. No quieren a alguien que les traiga problemas. Ya están cansados y cansadas con la misma rutina de siempre. Personas que llegan a tu vida a traerte problemas. No las quieres. Copas. Dice aquí usted. Amiga. Amigo del signo de Scorpio. Divorciado o divorciada. Llega una persona a tu vida y te va a enamorar. Llega una persona a tu vida y te va a enamorar. Te va a enamorar. Entonces, veamos. Veamos. Con la numerología. La numerología. Número uno. Espadas. Vas a terminar un contrato. Vas a culminar un contrato. Vas a sacar de tu vida un contrato. O sea, te enfrentas a una persona por causa de una deuda. Apartas de tu vida una persona complicada. Sacas de tu vida una persona bastante complicada. No quieres a nadie que te lleve por la calle de la amargura. Número dos. Vas a tener un sueño premonitorio. Vas a tener un sueño premonitorio. Vas a sentir que estás destinado a un cambio de vida. Está destinado a un cambio de vida. Está destinado a algo maravilloso, positivo y muy, pero muy especial. Veo que te vas a mudar. Veo que te vas a mudar. Vas a vivir una experiencia religiosa. Número tres. Cinco de bastos. Vas aquí. Cuidado, te culpan de algo que no tiene nada que ver contigo. Cuidado, te culpan de algo que no tiene nada que ver contigo. Aquí veo. De repente montas un negocio. Harás un negocio. Vas a levantar un negocio. Vas a proyectar un negocio. Vas a hacer crecer un negocio. Vas a hacer evolucionar un negocio. Número cuatro. Dices, te culpan de algo que no tiene nada que ver contigo. De la noche a la mañana. Te levantas económica y profesionalmente. Te levantas económica y profesionalmente. Vas a crecer económico y profesionalmente. Veo dinero. Número cinco. Cinco de oros. Hablamos de la riqueza. Hablamos de la abundancia. Hablamos de la prosperidad. Hablamos del éxito. Tú vas a hacer un tremendo negocio en tu vida. Vas a hacer un negocio en tu vida. Veamos. Número seis. Siete de oros. Número seis. Siete de oros. Esto habla. Negocio va. Negocio viene. Negocio va. Negocio viene. Negocio va. Negocio viene. Yo veo que aquí tú vas a hacer una importante negociación. De repente vas a hacer un proyecto económico que te va a permitir la gran estabilidad. Además. Este año. Ay caramba, espérate. Yo dije que el número seis iba a ser orora. Número seis oro. Aquí la tienes. Número seis oro. El siete de oros. O sea, oros. Me explico. Esto habla de riqueza. Este periodo. Un periodo seis. Significa la bendición del cosmos para ti. Señores. Esto viene maravilloso y espectacular. Entonces. Número seis. De escorpio veo negocio. Vas a levantar un negocio. Vas a hacer crecer un negocio. Número siete. Copas. Hagamos una reunión en familia. Un compromiso en familia. Quién se casa. Alguien se va a casar. Alguien va a tener un matrimonio. Alguien se va a comprometer. Va a haber un matrimonio. Número ocho. A usted la culpan de una situación que no tiene nada que ver. Además. Descubres una infidelidad. Descubre que alguien te falla. Alguien te va a pagar mal. Alguien pueda que te haga pagar mal. O alguien pueda que te haga sentir mal. Veo también. Número ocho. La riqueza tuya está en otras tierras. Tu riqueza y tu abundancia está en otras tierras. Y número nueve. Seis de bastos. Harás una remodelación en tu casa. Harás una reconstrucción en tu casa. Harás un reacondicionamiento en tu casa. Harás unas mejoras en tu casa. Harás un cambio en tu casa. Harás un cambio de vida en tu casa. Esto significa la bendición del dinero para ti. Amigas y amigos del signo de Scorpio. Vemos definitivamente Scorpiano, Scorpiana. que van a ser tiempos maravillosos para ti. Tiempos maravillosos para ti. Tiempos maravillosos para ti. Tiempos de prosperidad. Veamos. Vamos a mover las cartas. Scorpio. Dame oro. Vamos a mover las cartas. Fíjate que al principio dije, al principio dije, el número seis es oro. Vean el número seis. Siete de oro. ¿Se dieron cuenta? Aquí no hay truco, señores. Aquí no hay truco. Ok. Bastos. La familia. Copas. Felicidad. Copas. Scorpio. Escríbelo. Hoy va a ser un día donde ya vas a anotar todo. Vas a poner en orden todo. Vas a organizar todo. Vas a saber quién está y quién no está. O sea, hoy va a ser un día de organizar tus estudios, tu trabajo, tus cosas. Porque quieres. De repente vas a hacer un gran negocio. Ay, Scorpio. Este no es tu ciclo. No te pertenece a este ciclo, pero le pertenece a un signo de tierra. Pero tú eres un buen aliado de tierra y tú vas a hacer negocio gracias a una persona que te va a ayudar. ¿Quién se casa? Veo compromiso, cama de amor, sentimientos a flor de piel. Scorpio. Copas, oro. Hay una felicidad. Hay un embarazo. El nacimiento de una criatura. El nacimiento de una bebé, de un bebé. La bendición del cielo. Llega a la puerta de tu casa. Un regalo especial. Llega a la puerta de tu casa. Un regalo especial. Un regalo que te alegra el alma. Un regalo que te alegra el corazón. Bastos, oros, mudanza. Veo viaje. Veo que tú vas a desarrollar tus cualidades psíquicas. Vas a desarrollar tus partes. Fenoménico paranormal. Paranormal. Vas a desarrollar todo lo que tiene que ver con tu cuadro guía espiritual. Vas a desarrollar todo lo que tiene que ver con tus ancestros. Todo lo que tiene que ver con tu parte mística. Todo lo que tiene que ver con tu parte fenoménico paranormal. Lo vas a desarrollar. Y esto habla la gratitud. El cielo, el cosmos va a estar agradecido contigo. Hay algo, Scorpiano. Es como una bendición. Mira, si tú me preguntas a mí, como terrenal, te puedo decir, no sé, pero yo lo presiento. Yo siento que algo bueno, algo grande viene. Algo bueno. Mira, una cosa que este año no se pierde el tiempo con la parásitosis mental. Este año no se pierde el tiempo con la locura temporal. Este año hacia adelante. Gringo las martingalas. Casco correctivo. Gringo las martingalas. Hacia adelante. Viendo hacia adelante. Tu futuro hacia adelante. No vibres con energías complicadas, con energías tóxicas. Que la gente se amargue la vida porque discute, porque confronta. No te pares en eso, amigo. No te pares en ese artículo. Enfócate en ti. Ámate. Quiérete y valórate. Lo demás es cuento de camino. Veamos. Señoras y señores, que tengas un maravilloso año y lo vas a tener. Y lo vas a tener. Eso escríbelo. Eso escríbelo. Señoras y señores, ya regreso con los amigos y amigas del signo de Sagitario. Ya regresamos con Sagitario. Únete a nuestro canal de YouTube. Toma mi mano. Vente conmigo. Camina conmigo. Vente conmigo. Únete. A este tu canal de YouTube. Hermes Ramírez H. Ya regreso con Sagitario. Señoras y señores.